¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a platicar de un tema que seguramente a usted le va a interesar. Le planteo esto. Si a usted o a mí, en algún momento dado, Dios no lo quiera, nos toma una emergencia en la que está en riesgo la vida de alguien, de un ser querido, de un hijo, de una esposa, de un esposo, y lo único que tiene que hacer o lo único en este momento que puede hacer es llamar a un servicio de emergencia de una ambulancia terrestre que va a tardar, lamentablemente, no por ello, sino por el tránsito vehicular de esta ciudad o de cualquier ciudad del país. Va a tardar más del tiempo que usted requiere para salvar esa vida. Las cosas verdaderamente se ponen muy complicadas. Y por eso vamos a hablar hoy con el doctor Miguel Mata. Él es el fundador de Ángel Fly. ¿Y usted a qué es Ángel Fly? Vamos a ver de qué se trata. Doctor, un gusto saludarte. Bienvenido. Muy buen día. Platícanos de entrada qué es Ángel Fly. Bueno, pues Fundación Ángel Fly México es una fundación sin fines de lucro que promueve e impulsa el uso del helicóptero de ambulancia como una excelente herramienta para salvar vidas. Básicamente eso somos. Nosotros detectamos que en nuestro país los servicios de helicóptero de ambulancia son limitados o prácticamente no existen en algunas regiones de nuestro país. Y como bien lo acabas de decir, bueno, mucha gente se muere. Se muere todos los días. Sí. Porque cuando tienen padecimientos médicos en el que el tiempo es fundamental, no hay cómo llegar a un hospital. No importa que en México tengas los mejores centros hospitalarios, pero la gente necesita trasladarse. Y desafortunadamente no contamos con este recurso en todas las regiones. Hay lugares donde sí hay, pero en México estamos muy complicados. A ver, déjame entender esto. Hay servicios de ambulancias aéreas, helicópteros, incluso aviones, pero muchos de ellos dependen de la Cruz Roja, en el caso de la Ciudad de México del Herún, en el caso del resto del país, seguramente en las instancias policiacas, pero no siempre están al servicio. Vamos, no son muchos tampoco. Así es. Sí. Así es. El contar con Ángel Fly, con esta fundación, yo de entrada te pregunto, a ver, ¿me va a costar? No, no te va a costar. Esto es lo mejor de todo. O sea, lo mejor de todo es que estamos buscando los mecanismos y estrategias para que cualquier persona en nuestro país, no importa su situación socioeconómica, tenga acceso a un helicóptero de ambulancia. Eso es lo que estamos buscando. Anteriormente, o bueno, al día de hoy, cualquier persona piensa que el helicóptero nada más es para los ricos o para los que tienen relaciones en gobierno y le dicen, oye, se puso más mi familiar, mándame un helicóptero. Mándame un helicóptero. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos cambiar esa historia y conseguir que a través de donaciones, que a través de aportaciones individuales, la gente se comprometa y entienda que esto es una excelente herramienta. Platicábamos fuera del aire que en Reino Unido hicieron esto. O sea, ellos se organizaron a través de los condados y establecieron fundaciones que financian helicópteros de ambulancia y hoy por hoy hay 46 helicópteros de ambulancia financiados por donaciones. No dependen del gobierno. ¿Sólo en la capital del Reino Unido? No, en todo Reino Unido. 46. 46 helicópteros. Y se me hacen pocos. Y se me hacen pocos, pero pues todos ellos son, las fundaciones son dueñas de los helicópteros, cosa contraria a nosotros al día de hoy. Nosotros rentamos los helicópteros. No son helicópteros dedicados los que utilizamos hoy por hoy. Improvisados, valga el término. Sí. Hay que hablar las cosas como son. En nuestro país, a veces la gente se ofende un poquito, pero la realidad es que no hay helicópteros configurados. Un helicóptero configurado es un helicóptero que viene con instalaciones, con los espacios, con las dimensiones. Como una ambulancia. Como una ambulancia. Te platicaba. Es como decir, bueno, pues yo tengo una ambulancia, pero es una suburban, le quito los asientos y meto una camilla. Y es lo mismo que pasa hoy por hoy con los helicópteros. Los helicópteros quitan los asientos, metemos una camilla, subimos el equipo médico y se configura como ambulancia. Pero el deber ser, debería tener contar con aeronaves dedicadas y configuradas como ambulancia. ¿Cuándo nace la fundación? Nosotros nos constituimos en agosto del 2016. Como una asociación civil sin fines de lucro. Y nos toma un año estar tocando puertas con empresarios, con dueños de aeronaves, platicándoles el proyecto y explicándoles lo que nosotros queríamos hacer. Nos tomó un año conseguir que una empresa que es Atasa, a través del ingeniero Aguilus, que es el único que confió en nosotros y nos dijo, me encanta tu proyecto, va, aquí está el helicóptero, rotúlalo, te ponga un piloto, pon a tu gente aquí y estén disponibles para cualquier cosa. ¿Como préstamo? Como préstamo en cuanto a la disponibilidad. La disponibilidad es nuestra. Sin embargo, él nos dice, lo único que si te voy a pedir es que cada que tú vueles, me pagues la hora, me pagues la hora de vuelo. Entonces, entre médicos, paramédicos, equipo, la hora de vuelo nos está costando en total como 3 mil dólares. Pero la gran ventaja que tenemos hoy por hoy es que no tenemos que estar pagando una cuota mensual. Todo el resto de las personas que nosotros visitamos nos decían, claro, yo he encantado la vida, para mí es un negocio, págame por lo menos 30 horas mensuales, que equivalían a 75 mil dólares. Algunos nos pedían hasta 50 horas. Sí, si las usaste bien y si no, así es. Entonces, ahí está. Y esta persona, el ingeniero Aguiluz, nos ayudó y nos dijo, va, creo en ti y hoy por hoy es como estamos operando. También tenemos ya una segunda empresa que se sumó con nosotros, que, bueno, pues ellos son empresarios, que es aerocorporativo, y ellos pues hicieron lo mismo. Sabes que aquí está el helicóptero, cuando yo no lo ocupe, el helicóptero está a tu disposición, puedes rotularlo y también puedes utilizarlo para hacer el servicio. Me pagas nada más lo que utilices. Y hoy por hoy ya tenemos estas dos aeronaves. Tenemos médicos y paramédicos voluntarios, que eso es muy importante comentarte, que están en el hangar de la Ciudad de México y nuestro tiempo de respuesta no rebasa los 10 minutos a partir de que tenemos la confirmación de que el paciente es un paciente que está en estado crítico, que requiere ser trasladado, y es un paciente que cuenta con una recepción en algún centro hospitalario de alta especialidad, porque la intención es trasladar a los pacientes a un lugar de atención definitiva. De casa al hospital, de hospital al hospital. Hoy por hoy. O de un sitio de tragedia, ¿no? Sí, hoy por hoy no estamos interviniendo tanto en esto que comentas, el lugar del accidente o en la casa, se llaman misiones primarias. Estas misiones primarias no las estamos haciendo, sin embargo, de tiempo completo, no son el común denominador que estamos recibiendo hoy. El común denominador, hoy por hoy, son solicitudes de hospitales, de unidades médicas, donde ya identificaron un paciente que por falta de recursos en el hospital, por falta de infraestructura hospitalaria, por falta de especialistas, necesita ser trasladado a otra unidad médica. Es el mismo caso, déjame preguntarte, trasladas a pacientes, puedes en un momento de trasladar insumos, incluyendo incluso, no sé, un riñón, un corazón, ese tipo de traslados, y traslados médicos. Sí, fíjate que nosotros tenemos cinco programas. Cinco programas que uno es el traslado de pacientes en estado crítico, como platicábamos, sin embargo, también tenemos el programa de traslado de órganos en donación y médicos procuradores. ¿Qué es lo que hacemos? Desafortunadamente, la donación de órganos en México no existe en la cultura. Por otra parte, ya encontraste al donador, pero ahora necesito transportar al equipo, porque no en todos lados se cuenta con los médicos especializados para hacer la procuración de los órganos. Entonces, lo que hacemos es recogemos a los equipos médicos procuradores en los hospitales, los llevamos al sitio donde está el donador, ellos llevan a cabo la procuración, y regresamos con el equipo y los órganos para que lleven. Hemos tenido casos de éxito, te platico que hemos trasladado al día de hoy, de agosto a la fecha que iniciamos operaciones. De agosto del 2017, hemos trasladado ocho órganos en donación. ¿Cuántos? Ocho órganos. Hemos trasladado dos hígados, cuatro riñones y dos córneas. Todos exitosos afortunadamente. Todos exitosos afortunadamente, porque el tiempo de traslado, de que se lleva a cabo la procuración hasta el sitio, no ha rebasado los 70 minutos. Entonces, que en la Ciudad de México, tú sabes que fácil nada más de lo que es ciudad satélite al sur, pues te puedes aventar hasta dos horas por vía terrestre. Y te platico que esto lo hemos hecho de lugares como Querétaro, lo hemos hecho de Acapulco, también hicimos una procuración de órganos. En este momento, ahorita que mencionas Querétaro y todo esto, ¿a dónde se extiende su área de acción? Mira, el helicóptero tiene un rango de acción de 270 kilómetros. Esto equivale más o menos, para que te des una idea, hoy tenemos presencia en los estados de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México y Estado de México. Son siete estados en donde tenemos una presencia total. Sin embargo, y es importante comentarlo, hemos llegado a otros lugares, por supuesto, pero nuestro rango de acción está enfocado a estos siete estados. Quisiéramos llegar más. Nuestro proyecto a mediano plazo es instalar por lo menos 13 bases de operación o impulsar que se instalen estas 13 bases de operación. Esto es muy importante. Para cubrir todo el país. Para cubrir todo el país. Entonces, hemos identificado ciudades como son la ciudad de Oaxaca, Tuxtla, Chihuahua, Guerrero Negro, La Paz, Tijuana, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Jalisco, Guadalajara. Hemos identificado estas ciudades que podrían funcionar como una base de operaciones para cubrir este rango de acción y permitir que cualquier persona en menos de 90 minutos tenga acceso a un helicóptero a ambulancia y sean servicios regionales. Los servicios que hoy por hoy existen son servicios estatales. O sea, como tú bien comentabas, todos dependen de servicios aéreos del gobierno del estado. Así es. Y bueno, pues difícilmente es de que, ah, bueno, yo estoy en Jalisco y a veces salgo a Nayarit. Sí lo hacen, pero no es algo muy común. Lo que nosotros buscamos es, somos el primer programa que hacemos un servicio regional de este tipo y lo que queremos es que los gobiernos se involucren también en esto. Esa es la parte interesante. Vamos a hacer un corte en un momento más y vamos a entrar a esta parte. Vamos a ver de dónde viene el financiamiento. Esa es una parte muy importante, no tanto por el tema lamentable que vivimos en el país de corrupción, pero si es necesario. O sea, cómo prestar un servicio tan costoso como nos lo acabas de decir, tres mil dólares por hora de vuelo. Tres mil dólares por hora de vuelo. Así es. Sin contar los doctores que en este momento son voluntarios. En fin, cómo financiarlo. ¿Qué participación puede tener la sociedad? ¿Hasta dónde llega este mediano plazo en el proyecto de la Fundación Ángel Fly? Y tal vez la última, pero la más importante es cómo involucrar las autoridades federales, estatales y municipales en una labor que es una responsabilidad. Sí, a nosotros nos encantaría que ellos pudieran, les pudiera llegar este mensaje y pudieran involucrarse más. Vamos a hacer una pausa, si me lo permites, Miguel. Y regresamos con este tema. Excelente, gracias. Estamos en Expedientes TBC y estamos hablando de Ángel Fly. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expedientes TBC. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Miguel Matal. Miguel Matal es el fundador de Ángel Fly, valga el término, esta fundación que está buscando lograr apoyos y ayudas para momentos de emergencia, de emergencia médica principalmente. Doctor, bueno, a ver, te hacía yo una serie de cuestionamientos y el primero de ellos es el tema del financiamiento. Ya nos dijiste que está, el costo de cada viaje es altísimo. Así es. ¿Cómo se financian? Nos financiamos a partir de donaciones hoy por hoy. Esto es nuestro único esquema de financiamiento. Lo que hacemos es invitar a la gente a que haga aportaciones recurrentes a través de nuestro sitio de internet, que si me permites proporcionar lo que es el triple W, ángelflight.mx. Y a partir de ahí ellos pueden seleccionar, hacer aportaciones de lo que ellos quieran e invitamos a que esto sea recurrente. ¿Por qué? Porque un donativo, hemos recibido donativos individuales, pero un donativo no hace la diferencia. Y lo que nosotros buscamos es que esto sea autosustentable. Estamos buscando otros mecanismos de financiamiento. Estamos invitando al gobierno que se involucre. Estamos invitando a la iniciativa privada. Porque creo que si nos estamos esperando a que el gobierno nos responda, pues seguramente nos vamos a tardar un poquito más. También hemos buscado acercamientos a los gobiernos. Hay muchos gobiernos que tienen helicópteros y que podrían apoyarnos. Entonces, creo que si nosotros logramos que estos tres sectores se involucren, la iniciativa privada, las personas, la sociedad civil y el gobierno, entre los tres poner un cachito podríamos funcionar. A ver, déjame hacerte una pregunta. Lo platicamos hace un momento fuera del aire y es una realidad. La sociedad en general en México es muy solidaria. Sí. Generalmente es muy solidaria, pero también ya no tanto. ¿Por qué? Porque no hay transparencia, porque no se... Bueno, no huele lejos el tema de la reconstrucción y los donativos. Hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Entonces, hay reticencia de la gente decir a otra fundación. Sí. Fíjate que esto que comentas es muy importante. Muchas veces nos han dicho, bueno, ¿y dónde está? Ya apenas tuve una reunión hace dos días con un director de un hospital y me decía, pero todo se escucha muy bonito. Pero dime dónde está el negocio o dónde está la parte, las letras chiquitas del contrato. No hay letras chiquitas del contrato. O sea, aquí no hay, se escucha muy bueno para ser verdad. Pero sí, uno de nuestros principales valores es la transparencia. Lo que queremos hacer es que todas las personas tengan la claridad de dónde está cada peso que ellos están donando, que están aportando, a dónde se está yendo. Entonces, me platicabas, para que lo pongamos en contexto, la experiencia en Suiza. Así es. Les platico. En Suiza y en Reino Unido. O sea, nuestro modelo de operación lo tomamos de estos dos países europeos en el que, en el caso específico del Reino Unido, ellos se organizaron y encontraron que, no sé exactamente por qué no, el gobierno no se involucró de primera instancia, pero ellos se organizan eventos, eventos, rifas, sorteos, loterías. Y con eso se financian y financian hoy por hoy 46 helicópteros a ambulancia y son más de 22 fundaciones. O sea, son 22 fundaciones que lo que hicieron es el equivalente aquí al Estado de México. Bueno, al Estado de México no tenemos el servicio, vamos a organizarnos nosotros y vamos a poner un helicóptero a ambulancia en el Estado de México. Y así lo hicieron y hoy tienen cobertura en prácticamente todo el país, en Reino Unido. Y ahí lo que hacen es financiarse por donaciones. Y en el caso de Suiza, ellos lo que hicieron fue invitar a la gente a que haga aportaciones individuales de una cantidad anual, que equivale más o menos a mil pesos. Y estos mil pesos logran que 3.5 millones de personas en Suiza aportan este programa, de tal forma que en Suiza hay 18 helicópteros a ambulancia con un tiempo de respuesta menor a 15 minutos para todo el país. Hemos escuchado nosotros muchas veces el, sí, pero es primer mundo. Y mi respuesta es, México también es un primer mundo. Claro. La gente de México es de primer nivel. Pero tenemos que generar esa confianza. Tenemos que hacerles ver que su dinero va a donde tiene que llegar. Entonces, todo el mundo dice, es que no te puedes comparar. No me estoy comparando. Lo estoy utilizando como un modelo, dice, a donde nosotros queremos llegar. Nosotros tenemos 120 millones de personas, más de 120 millones de personas, que desafortunadamente solo un 20% puede pagar. Pero con 120 millones de personas que tenemos, si cada uno aportara un peso al mes, tendríamos nosotros un helicóptero volando en por lo menos 13 bases de operación. Entonces, yo creo que sí es picar piedra. Estamos picando piedra durísimo. Afortunadamente, hoy por hoy no hemos tenido suficiente demanda, que eso también es importante. Es importante. Gracias a Dios no nos ha rebasado el, tenemos más demanda que los recursos que tenemos. O sea, nos ha permitido hoy poder financiar las operaciones. No llevamos muchas, llevamos 12 operaciones. Y algo que quiero comentarte también para que sepan es, hacemos servicios remunerados. ¿Esto qué es? Las personas que tienen recursos o que tienen un seguro médico, bueno, o sea, ellos tuvimos un caso apenas, la semana pasada de una persona que sufrió un accidente en una bicicleta, que parecería... Sí, cualquier cosa. Pero hay que ver de qué tamaño fue. Exactamente. O sea, tuvo un trauma de cráneo y este paciente fue trasladado del hospital de Jojutla, Morelos, a la Ciudad de México, a un hospital privado. Entonces, cuando ellos se acercan con nosotros, nos dicen, oigan, ¿cómo se financian ustedes? Nosotros por donaciones. No, 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 pero yo quiero pagarles. Yo quiero pagarles, voy a hablar con mi seguro cuánto hubieran cobrado por este servicio. Y entonces, la cuota de recuperación es de 3 mil dólares. Bueno, yo hablo con mi seguro para que mi seguro les pague. Y así funcionó. Entonces, también es otro de los mecanismos que hoy por hoy estamos haciendo para que a nosotros no nos cueste, pero al mismo tiempo nos permita financiar las operaciones de otros pacientes de escasos recursos. Sí, y que incluso a lo mejor no puedan pagar los 3 mil. Así es. Pero tengan la posibilidad de decir, bueno, mira, no puedo, dame el servicio y yo lo que puedo pagarte es esto. Y también es otra de las ideas. Nosotros, por ejemplo, esto lo hicimos con una paciente que te comenté los estados de influencia, nuestras áreas de influencia, pero en este caso esta paciente ya estaba en Guanajuato, pero una paciente que estaba muy grave, estaba en un hospital rural, no, no tenían ni radiografía, no tenían, o sea, ya no te piden una tomografía, ya no tenían radiografías, y la señora necesitaba una tomografía urgente. Su esposo desafortunadamente falleció. Y recibimos más de cuatro llamadas por diferentes personas que nos conocían y nos decían, oye, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos conseguir tanto. Y entonces ellos financiaron un 30% del costo total de la operación y el resto lo absorbemos nosotros. ¿Cómo evalúas? Esto me da la oportunidad para preguntarte. ¿Cómo evalúan los casos? Pueden llegarle a presentarse en ese mismo momento dos o tres casos. ¿Cómo lo evalúan? Mira, en medicina hay una cosa que se llama triage. El triage viene de una palabra de origen francés que es selección. Y entonces hay criterios muy establecidos para determinar, se oye cruel, pero así es, ¿no? O sea, determinas cuál es el paciente que está grave, pero que también tiene posibilidades de sobrevivir. De aguantar un poco más. Exactamente. Entonces tenemos médicos especialistas que están en, tenemos un centro de atención telefónica, si me permites los dos. Sí, por favor. Es el 55, 59, 11, 19, 11. Es 55, 59, 11, 19, 11. Y este es un centro de atención telefónica que funciona a las 24 horas. Ahí contesta el médico, bueno, contesta un radiooperador, y si es un caso médico, se transfiere la llamada. Al médico. Y el médico evalúa. Valora. Valora qué es lo que tiene el paciente, cuál es el manejo que ha recibido, qué tan rápido debe ser trasladado, y a partir de ahí se toma la decisión. Si tenemos tres casos al mismo tiempo, bueno, pues entonces nosotros buscamos el paciente que tenga más probabilidades de sobrevivir con las lesiones que presenta. ¿Y hay una valoración también económica? No. No. De primera instancia, no. O sea, la valoración inicial que se hace es una valoración médica. Después, el paciente llega al hospital y se le pregunta, oiga, usted tiene posibilidades económicas, y te digo, al día de hoy hemos trasladado 12 pacientes, y de esos 12 pacientes han sido tres pacientes, bueno, dos que pagaron al 100% la cuota de recuperación, uno que pagó el 30%, y el resto no pagaron un peso. Entonces, lo más importante es, se les da el servicio, y es, oiga, y siempre nos hacen, hemos tenido esa pregunta, oiga, ¿Cuánto le debemos algo? Sí, claro. Mire, y hay personas que simple y sencillamente ni te tomas la molestia de decirles, o sea, te das cuenta que las personas realmente no... Que la situación es complicada. La situación es complicada. Pero si estamos hablando que es un paciente que estaba en un campo de golf, iba a un hospital privado, el mejor de México, pues bueno, seguramente tiene posibilidades. A ver, ok, esa parte interesante, nos decías han tocado muchas puertas, puertas de empresarios. Sí. ¿Y cuál es la negativa? ¿Por qué la negativa? No lo sé. Sabes que tuvimos una experiencia con un empresario que yo me sorprendí mucho cuando me dice, mi papá ayudaba, mi mamá ayudaba, pero yo ya no creo, yo ya no creo y yo no me interesa ayudarme. Bueno, hasta como negocio, hasta como deducción de impuestos, caray. Pues sí, nosotros somos una donataria autorizada. Exactamente. Apenas hace unos días recibimos la excelente noticia de que ya nos confirmaron, porque teníamos, al ser una fundación nueva, bueno, pues Hacienda te da la donataria autorizada, pero condicionada. Entonces te dice, bueno, si te portas bien y eres transparente, bueno, pues no te la quito, afortunadamente ya, hoy por hoy, ya tenemos la confirmación de una autorización de donataria autorizada definitiva. Entonces, bueno, ellos tienen esta posibilidad. Y, bueno, pues no sé. Yo creo que a lo mejor también necesitamos hacer más trabajo de difusión, que pues agradecerte a ti esta oportunidad. A lo mejor hay muchas personas que no saben lo que estamos haciendo. A la sociedad como campaña de difusión no han salido. No, hoy por hoy realmente nuestro medio de comunicación es a través de redes sociales. A través de redes sociales tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así como Ángel Flight. Estamos como Ángel Flight MX en las cuatro redes sociales. Ahí nos pueden encontrar. Y ese básicamente ha sido hoy por hoy nuestro medio de comunicación. Y a partir de ahí te puedo platicar que tuvimos el caso de una doctora que nos encontró por redes sociales. Y trasladamos a una niña y hoy es una de nuestras mayores satisfacciones porque la niña está viva. O sea, nosotros apenas platicábamos con la mamá y la mamá me dice, pues es que a mí llegaron y me dijeron que mi niña se iba a morir, que me la llevara a mi casa. La doctora, que eso no era posible porque había hospitales donde la podían atender. Pero en el hospital le decían, es que si la trasladas, se te va a morir en el camino. Entonces nos manda un mensaje por Facebook. Oigan, tenemos una niña en Teciutlán, Puebla. Ustedes nos pueden ayudar. A ver, danos todos los datos. Va para allá el helicóptero. La trajimos al Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Que quiero platicarte que vamos a firmar convenio con ellos. Porque lo que queremos hacer es trasladarle a todos los niños de ese hospital. Nos comentan que ellos rechazan a veces hasta seis casos al mes de niños que están muy graves, que requieren atención en un centro de alta especialidad, pero que en el traslado se morirían. En el traslado terrestre. En el traslado terrestre. Entonces, platicamos con ellos y estamos viendo la forma de... Bueno, más bien, vamos a firmar un convenio con ellos para que este tipo de situaciones cambien. Se nos termina el tiempo, Miguel, pero me parece que hay un punto importante, breve, pero me gustaría que lo tocaras. ¿Qué tienen que hacer las autoridades federales, estatales y municipales? Lo que tienen que hacer primero es entender que los helicópteros salvan vidas. Eso es lo más importante. Que podrás construir 100 hospitales en nuestro país, pero la infraestructura carretera que tenemos hoy por hoy, los medios de comunicación de transporte no son los mejores y los pacientes no van a llegar. No van a llegar a si construyas tú el mejor hospital en la Sierra Tarahumara, pero los pacientes, ¿cómo van a llegar? Entonces, los helicópteros salvan vidas. Que todos tienen un presupuesto para servicios aéreos, entonces, que en ese presupuesto de servicios aéreos podrían ellos poner una parte de su presupuesto para los servicios de ambulancia. Que la Secretaría de Salud también debería entender que si los pacientes se trasladan rápido, reducen las complicaciones, reducen las incapacidades permanentes y a la larga les sale más barato. No es caro. O sea, pensaríamos que es caro 3 mil dólares. Y yo siempre les digo, ¿cuánto cuesta una vida? Si el auditorio que nos está viendo requiere una emergencia, ¿cómo comunicarse con AngelFly? Tenemos el teléfono, es el 55-5911-1911. Este es nuestro centro de atención telefónica. Hoy por hoy nada más estamos operando en el día, de noche, por la inseguridad. No volamos. Y bueno, pues realmente esa es la forma en la que nos pueden contactar. Esperemos que nunca la necesiten, pero estamos a su orden. ¿Y el llamado a la sociedad, Miguel? El llamado a la sociedad a que aporten, que nos ayuden, que crean en este proyecto, que nos ayuden a financiar con una aportación recurrente de 100 pesos, 200 pesos por persona al mes, que no hace la diferencia de lo que te gastas en ir al cine. No, ojalá, ojalá, Miguel, fuera eso, caray. Con eso podemos financiar no solo un helicóptero. Se te van los vineriene, hombre. Sí, 40 pesos te cobran un vineriene por estacionarte. Entonces, lo único que nosotros pedimos son 100 pesos mensuales, 200 pesos mensuales, a partir de una aportación recurrente. Y con eso, créanme, vamos a hacer la diferencia. ¿Dónde ubico los datos para esas aportaciones? En la página de internet, www.angelflight.mx. Y en nuestras redes sociales, que aparecemos, angelflight.mx. Ahí estamos hoy por hoy. Entonces, pues, invitarlos, ojalá, se sumen, ojalá, crean en nuestro proyecto. Pueden, o sea, podemos organizar visitas al hangar para que conozcan, conozcan a nuestros médicos, conozcan a nuestros paramédicos, cómo estamos operando el día de hoy. Y, bueno, pues, un poco las carencias que tenemos. Sí, invítanos a Meganoticias TVC a conocerlo, a ver una operación. Por supuesto. Para mostrarla a nuestro auditorio y darle certidumbre. Además de que seguramente en la página hay links específicos que pueden ver transparentemente lo que están haciendo. Encantados de la vida. Y, por supuesto, que la habitación está abierta y tú nada más nos dices cuándo. Miguel, un gusto. Te agradezco mucho. Y una labor titánica y bastante positiva para México. Te agradecemos mucho. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros en Expedientes TVC. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.